El pasado ejercicio nos dimos cuenta que tanto las enmiendas de Oscar Rialito como las nuestras iban en la misma dirección, tanto es así que muchas de ellas eran prácticamente idénticas. Hasta hay que añadir que este año se presenta el borrador de impuestos y tasas por parte del PNV tarde, tarde con respecto a otros municipios, teniendo en cuenta la cronómica que tenemos con el IBI y la actualización del catastro y además que nos han recortado el plazo para presentar enmiendas, por lo que la capacidad de maniobra de los grupos de la oposición también se ha visto reducida. El objetivo principal para presentar nuestras propuestas, nuestras enmiendas a las organizaciones fiscales, el principal ha sido dar pasos hacia una fiscalidad más justa y solidaria. Hay que recordar que en noviembre de 2015 el pleno aprobó una propuesta en la que se establecía la elaboración de una ordenanza para la ayuda del pago de determinados impuestos que aún está sin desarrollar. Entre estos impuestos se encontraría el impuesto de bienes inmuebles y la contribución. Otro de los objetivos era que a consecuencia de la actualización de los valores catastrales se intuía que la subida que iba a pegar el impuesto de bienes inmuebles en los municipios pues iba a ser inmuebles en que se podría producir el fenómeno deluminado como catastrazo. Pues lo que hemos hecho ha sido trabajar para que esta actualización de los valores catastrales no suponga un incremento, una subida desproporcionada del IBI, que en muchos casos supera incluso el 50%. Para el tema del IBI, nuestra propuesta es establecer un tipo general para el uso de vivienda del 0,246 sobre el valor catastral. Y mantenemos el tipo propuesto por el PNV, que recordamos que es de 0,3005, tan solo al 6% de las viviendas con mayor valor catastral. Además, proponemos bajar el tipo al pequeño y mediano comercio, que con la propuesta del PNV iba a ser el mayor perjudicado, ¿no? Y también a la pequeña y mediana industria. A la vez, proponemos aumentarlo también a los grandes centros comerciales y establecernos tipos para las entidades financieras. También queremos apuntar que, en este mismo sentido, proponemos bajar la tasa de acertura para los pequeños locales comerciales. En cualquier caso, tanto en vivienda como en uso comercial e industrial, los tipos que proponemos son acordes a los aprobados en municipios del entorno, ya que la realidad es que nos hemos encontrado con que la propuesta que nos preparaba el PNV en todos ellos sea notablemente superior. La norma foral 4 barra 2016 y 18 de mayo, que es la que regula el INM, ofrece la posibilidad de establecer un recabo para las viviendas vacías, una precesión que desde los partidos de izquierdas llevábamos tiempo peleando, por el hecho de poner, bueno, incentivar la ocupación de estas viviendas y que es la apologética de viviendas vacías. El Poder de Gobierno nos planteaba un recabo del 40%, pero la norma foral permite incrementar este recabo hasta el 50%, lo que hemos hecho ha sido proponer la subida para el 50% de la vivienda más. También la norma foral establece una serie de supuestos en los que no se aplicaría este recabo. Entonces el trabajo que hemos hecho conjuntamente, digamos, ha sido estudiar un poquitín otras circunstancias que no se recogían en la propuesta del PNV e incrementar el número de supuestos a los que no se les aplicaría este recabo, que podrían ser personas dependientes que tienen que cambiarse de domicilio para ser cuidados por un familiar o, a la contra, personas cuidadoras que tienen que abandonar su domicilio para ir a cubrir las necesidades que tenga su familiar dependiente. También viviendas fuera de ordenación, viviendas con declaración de ruina, etc. Como hemos comentado antes, en el 1 de junio se aprobó la elaboración de una ordenanza que regulen las salidas económicas para el pago de determinados impuestos, pero esta ordenanza a día de hoy no ha sido desarrollada. Mientras esta ordenanza, que es un mandato de 3, no vuelvo a repetir, no se desarrolla, hemos visto necesario incluir una tabla de bonificaciones en función de las rentas. En esta tabla se establecerían unas bonificaciones que irían desde el 99% de bonificación al 20%, siendo el 99% para las rentas de entre 0 euros y 3.300 euros, y la del 20% para las rentas de desde 21.000 euros a 30.000. ¿Por qué? Porque consideramos que eso, que la fiscalidad tiene que ser más justa, más solidaria, tiene que ser progresiva y creemos que tiene que pagar menos que menos 10. También hemos elaborado una serie de enmiendas que vienen a hacer hincapié en temas medioambientales. En este sentido, proponemos una serie de bonificaciones, tanto en el IBI como en el impuesto de construcciones, para fomentar la rehabilitación de edificios. Tenemos que recordar que el parque de vivienda de Baracaldo está bastante antiguado, y creemos que con estas medidas se puede fomentar la obtención de etiquetas de eficiencia energética y, de paso, favorecer la creación de empleo en el sector de la construcción. Con respecto a los precios públicos, el PNV planteaba una readaptación de las condiciones que deberían cumplir las personas que reciben el servicio de ayuda a domicilio. Bien, en estas tablas las adaptaban a la renta garantía de ingresos establecida para el año 2016. Nuestro trabajo ha consistido en reestructurar esta tabla, reelaborarla, no teniendo solamente en cuenta la renta garantía de ingresos del año 2016, sino teniendo en cuenta criterios como pueden ser la pensión mínima no contributiva, el salario mínimo interprofesional y la propia renta garantía de ingresos. Restableciendo también la aportación de las personas usuarias, partiendo desde 0 euros para las personas con ingresos inferiores, en la línea inferior de ingresos, e incrementándolo hasta el 60% a las de un mayor nivel de ingresos. Hay que recordar que con la propuesta del equipo de gobierno, el porcentaje máximo que pagaran las retas más altas era del 40%. También, con respecto a los precios públicos, presentaban añadir a las colonias urbanas, añadirles un apartado que sería el servicio del comedor en las colonias urbanas municipales. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido adaptar las dos tablas, tanto la del servicio de colonias urbanas como la de nueva creación, la de los comedores, actualizando los criterios económicos en función del salario mínimo interprofesional y la renta garantía de ingresos, y restableciendo las cantidades a aportar por las personas usuarias de estos servicios. Desde 0,2 euros para el caso de las colonias y 0 euros para el caso de las personas que tengan necesidad de utilizar el comedor.